Reducido a chatarra, terminó un auto compacto después de que fuera consumido por el fuego. El auto, es propiedad de la Secretaría de Salud, era tripulado por un doctor que se dirigía a sus labores cuando Diz escuchó un estruendo y al voltear ya vio el motor en llamas. Por fortuna, este hombre alcanzó a salir. Este hecho se registró sobre José Fortís de Domínguez y la calle Sebastián Allende en la zona de la expenal de Oblatos. ¡Gracias!